RS2N aquí en Pura Energía Comenzamos con las acciones En el descenso tenemos a Ali Jr. junto a Marco Arteaga en la máquina 115 En Mitsubishi Lancer Evo 10 Una de las máquinas más rápidas de La Paz 10 minutos, 29 segundos, 5 décimas habían registrado en este descenso 11 kilómetros conectándolo a Yuri con Saito Ahí está el manejo de Ali Jr. junto a Marco Arteaga Luego en el descenso también tuvimos la presentación de D.T. Reyes Junto a D.T. Reyes Jr. en la máquina 127 11 minutos, 36 segundos, 7 décimas fue el tiempo de D.T. Reyes En esta parte, en el Evo 9 Disputaron esta competencia cambiando de auto en la carrera anterior Recordemos en Tuni tuvieron fallos mecánicos que les impidió terminar la competencia Hoy con el Mitsubishi Evo 9 Ya en la segunda prueba especial, Ali Jr. volando por la parte altiplánica De esta carrera de modalidad ruta en la Copa de Invierno Registrando uno de los mejores tiempos de la competencia En este tramo además fue el más rápido del global 14 minutos, 28 segundos, 8 décimas fue el tiempo de Ali Jr. Increíble manejo Y además se llevaban la primera posición en la categoría Por otra parte, no fue la carrera de D.T. Reyes una vez más Problemas mecánicos en el coche Faltaba potencia en el Evo 9 Y habían registrado tiempo mucho más extenso en esta parte de la carrera 17 minutos, 31 segundos, 5 décimas Ahí estaba D.T. Reyes junto a D.T. Reyes Jr. Y estas son las posiciones, lo reiteramos Ali Jr. fue el ganador con 24, 58, 5 Fue el tiempo más rápido de toda la competencia Ahí está el Evo 10 Y segundo lugar para D.T. Reyes con 29,082 Escuchamos a los protagonistas Aquí está Ali Jr. primero en Pura Energía Sí, la verdad es que estamos muy felices Primera vez que realmente nos vamos a sentir 100% locales Amamos Copacabana, amamos el Rally Lago Sagrado Pero ya es un viaje para el equipo Ya son caminos que no podemos practicar normalmente En cambio aquí vivimos acá, estamos a media hora de nuestra casa Siempre nos encantó a Chocallas Incluso para probar la máquina, como lo sabes Y eso hace que nosotros nos sintamos muchísimo más cómodos Y podamos hacer lindas pruebas para traerle a La Paz Ese ansiado primer lugar, ese ansiado campeonato nacional que se merece Marco Arteaga también nos comenta desde la parte de la navegación Cómo disfrutó de la carrera Sí, como tú dices, la verdad es que nos ha servido mucho Para lo que va a ser el preámbulo de la fecha nacional Así que realmente estamos muy contentos, muy felices Y Dios quiera que tengamos buenos resultados en la fecha nacional